Vamos, pues, una vez más. ¿Delecitos? ¿Delecitos? ¿Vale? ¿Delecitos? ¿Delecitos? Pero si el profe dice que ahí reviente. Profa, esto copia, no reviento. ¿A dónde? El inicio, el pa, pa, pa. Pues este, que tiene marcado y todo. Porque es la entrada. ¿Qué es eso? Limpio, limpio. Y dale solo vos. Un, dos, un, y... Más cortitas. Más cortitas. Ahí. Ahí vamos a entrar. Ahora, jugás. Un, dos, un, y... Artenes, nos, un, y... Artenes, nos, un, y... Artenes, nos, un, y... Para mí específicamente es un medio de vida sostenible el haber aprendido a ser costurera. Hablo no solo por mí, sino en nombre de todo el grupo de costura que tenemos aquí en la escuela. Es porque uno tiene hijos todavía menores y hay que tratar de sacarlos adelante. Son muy eficaces en la forma de enseñar, en la forma de llevarlo a uno. No hay palabras para expresar todo lo que uno siente, saber que el día de hoy uno no es la misma persona que fue ayer. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!